Estamos en contacto con Nicolás D'Agostini, jefe técnico del SPLIF. Gracias Nicolás, muy buenos días. Macarena y Pedro te saludan, ¿cómo te va? Hola, buen día. Bien, bueno, antes que nada quiero agradecerle a Nicolás, primero por el tiempo que nos está otorgando, que sabemos que es muy valioso, y también por los informes diarios, los partes diarios que él genera, porque realmente son súper completos. A veces es un poquito confuso, debo decir, es el que no conoce bien el tema de los sectores y demás, pero bueno, para eso también te llamamos para que nos aclares un poco. Nicolás, obviamente una de las primeras preguntas que te queremos hacer es, ¿cuál es la situación con respecto a las viviendas, en la zona de Nahuelpán, lo que se denomina el barrio Unión? Mirá, ayer yo justamente estuve el día trabajando en las líneas ahí que se hacían, en la parte alta del sector 2, que sería hacia el lado de la rinconada de Nahuelpán. Como saben, y bueno, por ahí lo que en el parte, en un momento de la tarde hubo un foco que lamentablemente escapó de esa línea de agua. Los chicos se hicieron desde el arroyo Ternero, tiraron 80 tramos de manga, y bueno, lamentablemente las condiciones meteorológicas extremas que estamos pasando no ayudan en nada al control. Hay una predisponibilidad del material vegetal a quemarse muy alta. Uno lo puede ver en el campo, entra en inflamación a la distancia, ¿no? Sí. Árboles completos, así que tiene un avance muy rápido. Ayer no hubo nada de viento, o sea, sí, cuestiones muy puntuales y locales, y más allá del fuego que genera su propio viento, digamos, pero la verdad que estuvo muy tranquilo, eso ayudó a que no avance y que sea un desastre. Así que bueno, ayer, lamentablemente, después de ese escape que hubo, avanzó hacia arriba, digamos, hacia el lado de la rinconana o el pan. Todavía tiene que pasar un lomo que hay. Sí. ¿Con material también para material vegetal? ¿Es el lomo? Tiene mucho, es todo cipresal, y el cipres genera un mantillo muy profundo, con mucho material ahí, combustible, con el sotobosque típico del aura con muticia toda seca y algunos maquis, radales, bueno, es explosivo. Y después también descendió, digamos, eso que se descontroló descendió, lo que es ahí donde afectó más hacia el lado del barrio Unión. Bueno, por supuesto pusimos guardia con bomberos y personal, bueno, con unas motobombas ahí, por las dudas que quedaron durante toda la noche. También había otras autobombas en la parte alta de la rinconana o el pan. Y hoy temprano, en ese sector en particular, salieron nuevamente a hacer la línea de agua esa, que en litios había sido muy efectiva, y salió otro grupo grande a trabajar desde arriba, para frenar el avance ahí. A ver, el fuego hasta las 11, 12, te permite trabajar. Claro, del mediodía estamos hablando. Sin mucha sorpresa, pero después empieza a calentar y es increíble el comportamiento. Eso te iba a consultar cuestiones técnicas, ¿no? Estas experiencias que se van adquiriendo y que ya se adquirieron a lo largo de los años. Porque hoy decíamos, bueno, empiezan a trabajar 6 de la mañana, está agradable, podríamos decir, ¿sí? Me imagino que en el campo se debe sentir de otra manera, pero me imagino 2, 3 de la tarde cuando la temperatura asciende de una manera muy considerable. Hay un salto de amplitud térmica que vamos de los 20 grados a los 36. Entonces, en ese momento, en el campo, ¿cómo se hace? ¿Se puede seguir trabajando? Y es agotador, porque te desgasta físicamente, ¿no? Pero, sí, también el trabajo este, ¿viste? De seguir, avanzar, intentar controlarlo. Las situaciones de riesgo en las que uno por ahí está expuesto, qué sé yo, hace que la adrenalina te mantenga trabajando, es así. Ayer estuve con un grupo de gente y fue desde las 6 de la mañana hasta las 10 y media de la noche en el lugar. Yo tengo la... Hoy yo, por ejemplo, no fui, digamos, pero los chicos que estuvieron conmigo volvieron a ir. Y te puedo asegurar que fue desgastante. Entonces, bueno, así venimos ya hace 12, 13 días, ya ni sé cuánto... Con respecto a eso, entiendo que, no sé, pregunto, ¿se prevé algún tipo de relevamiento para que... Perdón, Pedro, hablame un poquito más fuerte, porque no sé si el teléfono... A ver, ahí está. Te decía que si en relación, teniendo en cuenta la magnitud de este incendio y el tiempo que está llevando, los relevamientos, ¿no? Como si pueden tomarse días de descanso, ¿cómo viene esa situación? Sí, está... Sí, es difícil. Gente que viene de muy lejos, por supuesto, de Córdoba, por ejemplo, o de Neuquén, el recambio es más difícil. O sea, que vienen un tiempo y se vuelven a ir. Supongo que ahora está acá con nosotros ya hace días el coordinador del Servicio Nacional. Así que haremos un recambio. Nosotros con los chicos de Bolsón es más complicado, porque hay presencia todos los días. El recambio se hace de que la gente, por ejemplo, no vaya a este incendio y se quede en la guardia, que tenemos que seguir teniendo, porque si salta algo en otro lado, tenemos que atenderlo. Claro. Entonces, el recreo es quedarse en la guardia. Está bien. Sí, sí, sí. Estar, digamos, un descanso físico, pero también, digamos, lo mental sigue activo. Claro, claro. Digamos, ninguno de nosotros se tomó, bueno, me tomo lo franco, me tomo, no, venimos desde que esto empezó con esta situación. Y ya te digo, los chicos de operaciones, su descanso es estar en la guardia de primer ataque aquí en la central. Bien, bueno, por lo menos un respiro. Bueno, Nico, otra de las consultas es el tema materiales, herramientas de trabajo, porque una cosa es, salimos a combatir un incendio que nos puede llevar dos, tres días, otro que lleva quince días y, no sé, hoy hablábamos del calzado, ¿no? Cómo sabemos el piso caliente, que a veces el material es de goma y se va derritiendo. Ese tipo de situaciones que están previstas quizás para una circunstancia de cuatro o cinco días. En estas condiciones, ¿cómo están? Mirá, habíamos logrado justo, antes de este evento, un expediente de compra de la provincia. Teníamos nuestra ropa. Después la gente que viene de, que está colaborando, que viene de otros servicios, bueno, tendrán propios situaciones, pero están todos con el equipamiento adecuado, digamos. Sí, vamos a tener que, cuando termine esto, las zapaterías del pueblo se van a llenar de plata con nosotros, porque están todas las suelas quemadas. Pero bueno, por ahora hay y hay un poco de recreo, tenemos un poco de botines de recambio para aquel que ya se le rompió del todo, ¿no? Con respecto también a esta situación, bueno, en las redes sociales estaba surgiendo, digamos, la generosidad y la solidaridad de la población, y se convocaba a juntar aguas, frutas, barras de cereales. La pregunta es, esto siempre es bienvenida, digamos, la solidaridad de las personas, pero ¿hasta qué punto es necesario? Porque tampoco la idea es molestar. No, no, mirá, un montón de gente se acercó hasta acá, así, de forma anónima y solidaria, como decís vos, y nos dejó, un pack de agua, una barra de cereal, no jode, para nada, está buenísimo. Lo que sí, nosotros, son convocatorias que no surgieron de nosotros, nosotros tenemos, como sabés, dependemos de la provincia de Río Negro, y la provincia, vino la gobernadora hace un tiempo y puso todo su apoyo, y estamos saliendo a hacer, viendo a comprar todo lo que necesitamos. Entiendo que la gente tiene la necesidad, a mí me llaman un montón de amigos, ¿cómo puedo ayudar?, ¿cómo puedo ayudar?, y la verdad que está buenísimo, pero bueno, ya tomó tal dimensión que ya también se organizó diferente, está el ejército haciendo la comida, ¿viste?, ahí está la escuela hogares, como el sitio donde se cocina, donde la gente va a cenar, como que tomó otra dimensión. En un momento había gente que venía y nos ayudaba a cocinar, pero bueno, ya hay tanta gente que eso nos quedaba chico, nosotros no tenemos un lugar como para preparar 200, 200 y pico de viandas todos los días, entonces ahí fue cuando creció esto en lo organizativo en cuanto a la logística. Sí, ayer también, sí. Y ya te digo, y el tema del combate, hay mucha gente que yo sé, ayer estuve en el campo y estaban muchos vecinos ahí de la rinconada, de hecho yo trabajé con ellos y después otros chicos que habían subido por su cuenta. Bien, lo que te digo es los chicos, por ejemplo, unos chicos quedaron en una, cuando empezó ese coronamiento ahí en el sector 2, hubieron que quedarse en una piedra, porque la senda por la que habían subido estaba con fuego, yo me pude ir un poquito antes saliendo por otro lado y ahí agarré las mochilas de ellos porque habían subido como una motosierra y tenían nafta, así que bueno, hay que ser precavido, digamos, con las colaboraciones. Eso también, dejar en claro eso, que si bien el afán de ayudar y acompañar también, que respondan a las necesidades de ustedes, y que escuchen las indicaciones que tienen ustedes, o sea, no mandarse solos a eso. Yo lo entiendo, yo también entiendo y acá hago un sinceramiento, que desde nuestra institución o en general en las que están vinculadas al manejo del fuego, no hay una convocatoria a gente a colaborar y hay gente que es más proactiva y quiere ir y hacerlo. Lo único que decimos es, no vamos a impedir eso, de hecho había vecinos de la rinconada, que es el patio de la casa, entre comillas, no le podés decir que no. Y la verdad que hicieron un laburo bárbaro, porque a la noche estuvieron, conocen el lugar, yo ayer me fui de ahí a las 10 de la noche y ellos entraban a trabajar, porque conocen el lugar y trabajaban de noche. Claro, y saben cómo manejarse mejor que nadie. Ahí estuvimos hablando de lo que habría que hacer, y la verdad que ayuda, sin duda. Pero bueno, es gente que conoce. Bien, tal cual. Después puede ser medio peligroso, digamos, por el comportamiento que tiene el fuego. ¿Se vivieron alguna otra situación de riesgo, como la que vivieron los brigadistas cordobeses, ayer? Sí, ayer hubo que la gente del sector 2, cuando explotó, tuvieron que replegar todos esos 80 tramos de manga que habían tirado, así en medio de urgencia, y salir. Y estos chicos, te digo, quedaron ahí aislados, con uno que era el director de tiro, que estaba justo en una piedra alta cerca de ellos. Después no, no de la dimensión esa, ¿no?, de la que hubo ese día, de que los chicos cordobeses quedaron ahí aislados un rato. Bien, bueno, y otra de las cuestiones que quería consultar, y aclarar esto con el tema de los medios aéreos, en el parte de hoy, la noche, mencionabas que, ante el peligro de colisión, que se cruzaban entre los aviones y los helicópteros, se tomó la decisión operativa de operar con un solo medio, que serían los aviones. Y para aclararle al público, en general, que muchas veces, también, en este afán, siguen reclamando medios aéreos. ¿Hasta qué punto es práctico que sigan llegando aviones? Le digo, el operativo, ¿no? Sí, ayer ocurrió eso. Nosotros días en los que, y varios, en los que los medios aéreos, por las condiciones, no pudieron operar, por la seguridad, ¿no?, del piloto y de la aeronave. Ayer ocurrió eso, que era como poner, intentar poner todos los medios en un solo lugar, generó riesgo de colisión, en dos oportunidades. También en el afán de los pilotos de hacer su trabajo, entonces, no, no estamos en condiciones ni ahí de poner en riesgo eso, ¿no? No se discute, es una cosa que ni se habla. Entonces, sí, decidimos replegar los helicópteros, particularmente de ese lugar, y favorecer, digamos, que sigan trabajando los aviones. Pero ocurre eso, no es que, si es una herramienta muy útil, más en un incendio, que hay poca agua en los lugares donde estamos teniendo ese avance del fuego, pero hay que ser cauteloso, digamos, por estas cuestiones, digamos. No todo el tiempo se puede operar cuando se empieza a oscurecer. O sea, nunca salen antes de las siete y media de la mañana, nunca operan, salvo casos excepcionales, después de las ocho, y si hay mucho humo, se guardan, y bueno, esa es la situación, digamos, de los medios. Bien, bueno, te traslado todas las consultas y dudas, y también sensaciones que está teniendo el público en general, que se ve en las redes sociales, mensajes que llegan aquí en la radio. Nicolás, bueno, hoy, bueno, se está trabajando sobre todo en este barrio, en el barrio Unión, ahí en la zona de Nahuelpan. Después, nos sorprendió la información desde la Municipalidad de Lagopuelo, focos a 13 kilómetros de esa localidad. ¿Tan cerca está? Ya estoy hablando de la zona del hoyo, ¿no? La otra punta del incendio. Lo que pasa es que cuando se levanta esa columna convectiva, que ahora hace dos días empezó a verse desde aquí, pero que la veníamos teniendo ya hace días, no... levanta mucho material. Claro. La columna de aire caliente ascendente, que se eleva hasta como 4.000, 5.000 metros. Y si tenés un viento en altura, te tira partículas. No tengo entendido que hayan llegado calientes, digamos. Es como cuando está lo de las erupciones del volcán. Sí, lo mismo. Sí, sí, ayer se veía acá en el valle del río Azul, uno estaba... se veía la ceniza que iba cayendo aquí en el bolsón también. Sí, es producto de eso. Esas columnas de un tipo hongo que se levantan, se levantan a mucha altura y después un viento de altura las vuelca. En estos últimos días las estaba tirando hacia un valle este, el Bolsón, el Lago Pueblo, el hoyo. Bien. Bueno, Nicolás... Pudo haber venido algo así, pero no tengo entendido que estaban calientes, sí que se veían un par de partículas, hojas, pedacitos, qué sé yo, pero... No, no, calientes no, no, digo, zona caliente, digo, hacia, digamos, la zona del hoyo, para aquel sector. Sí, puede ser. No es porque esté lejos, a ver, no es porque esté cerca, todavía no está cerca. Bien. El tema es que esa columna es muy alta y justo la parte esa del hoyo es un poco más baja el cerro, entonces pasa, es como nos pasa acá con el sector 4, que está justo a la altura del refugio del Piltri, que todos saben que tiene esa hondonada, entonces es un poco más bajo y se ve más. Se ve más, tal cual. Bueno, Nicolás, te agradecemos como siempre, para aquellos que no saben, Nicolás, como toda la gente de Spliff, no paran, no paran, han mandado los partes 12 de la noche, no sé, ¿a qué hora estás terminando, Nicolás? Porque digo, estás en el campo y después te sentás frente a la computadora a escribir. Y colaboramos en lo que se puede. Bueno, gracias, gracias por este espacio, por el tiempo que dedicas y en tu nombre a toda la gente del Spliff, Parques Nacionales, Plan Nacional Mejor del Fuego, a todas aquellas personas que están en este operativo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Nicolás D'Agostini, técnico, jefe técnico del Spliff, bueno, hablando un poco de lo que ya sabemos, de la situación actual, un incendio que por momentos se descontrola, condiciones meteorológicas y ambientales muy propicias para la propagación del fuego y, bueno, todo esto nos tiene que generar un aprendizaje, ¿sí? Esperemos aprender esta lección.